¡Muy buenas noches! ¡Feliz sábado para todos! ¡Bienvenidos! Aquí arranca buscando la voz de banda Nueva Generación. Sábado con fiesta, con alegría, con la banda que la rompe toda. ¿Quiénes serán los participantes de esta noche? Ya estamos listos para recibir a nuestro anfitrión, David Leiva. Muy, pero muy buenas noches. Mire, mire, estamos ya estrenando... Papá de Dios, qué facha, diría. Obvio, como que estamos estrenando Nueva Vestimenta, como que estamos ingresando a la semifinal. Primer semifinal en lo que es Buscando la Voz de Panda Nueva Generación por la pantalla de Multivisión Federal. Empezamos a palpitar la primer semifinal. Cinco participantes, cinco que esta noche van a venir y van a darlo todo, como habitualmente lo dice el locutor. ¿Vienen a darlo todo o no es así, señor locutor? Obvio, obvio. A darlo todo como siempre, como todos los que estamos acá, para regalarte un programón de hoy sábado. Exactamente. Y vamos a agradecer, vamos a arrancar agradeciendo a la gente, a toda la familia de Multivisión Federal que nos da la posibilidad de continuar este sueño. A todos los fans, a toda la gente seguidora de Buscando la Voz de Panda, que a través de las redes, a través de las páginas, a través de la página del canal incluso, ha mandado su mensaje, ha dado su voto de apoyo para que continúen los participantes que han quedado de la instancia anterior, de los cuales continúan tres y quedó uno en el camino. Así que en minutos nada más, vamos a dar el veredicto del público que se ha expresado, que ha entrado al link y que ha elegido a su participante favorito. Hoy, en la primer semifinal de Buscando la Voz de Panda, cinco participantes que vienen a regalar su talento a toda la gente que seguramente lo va a disfrutar. Señor locutor, vamos a ir rápidamente a presentar, porque tenemos muchísimos para dar, así que vamos a hacerlo rapidito. La gente quiere escuchar a los participantes. Así que nosotros vamos a ir presentando a quienes de acá en adelante nos vamos a quedar con dos jurados. Ellos son los dos jurados fijos, el staff fijo. Los que han acompañado a los participantes durante todo este trayecto. Desde el día, desde el minuto uno, desde el primer día, ellos están aquí y han evaluado, han acompañado y van haciendo el seguimiento minucioso de cada participante. Vamos a presentar a la dama. A la dama. A la doncella. A la doncella, a la única, a la diosa, a la diva, a la coach vocal, cantante, la profe de todas las semanas. ¡Bienvenida! ¡Ibana Roja! ¡Fuerte los aplausos! ¡Ibana, querida! ¡Qué fachera! ¡Facha total! ¡Mirá! Casi que la pegamos, casi que la pegamos con Ibanita. ¡Casi nos pusimos de acuerdo! ¡Zapatillas! ¡Y la cumbia se baila mejor de zapatillas, chicos! ¡O no! ¡Ese look bien fresco! ¡Zapatillas y patio de tierra! ¡Claro! ¡De una! ¡Ya vamos a traer, vamos a pintar con tierra! ¡Vamos, de una! Ivana, querida, gracias. Bueno, gracias a todos y bueno, ahí vamos, estamos en la semifinal. ¡Qué nervios ya esto! ¡Qué nervios! Arrancamos la semi, la primer semi. Contame, Ivana, hasta aquí, ¿cuál es la impresión que te va dejando toda esta experiencia? Mirá, me va dejando una experiencia única. La verdad que nunca había estado en una exposición de tal manera, o sea, con mis clases, ¿no? Y ha sido abrir la puerta de mi casa a todo el mundo y bueno, compartir con los chicos ha sido tan lindo y tan enriquecedor por sus experiencias, por las experiencias de vida que tiene cada uno. Entonces ha sido, la verdad, hermoso. No tengo palabras para decirte la experiencia y me lo llevo ya a todos, a todos los participantes, porque todos pasaron por las clases. Me lo llevo en el corazón y bueno, y ojalá que lo siga viendo porque los quiero mucho. Seguramente que sí, de esta experiencia. Y creo que es más lo que uno aprende que lo que en definitiva da, ¿no? La devolución creo que es mucho mayor y enriquecedora para uno en lo personal. Así que nos vamos a ir todos acá enriquecidos de experiencia, de transformándonos también, porque ¿por qué no? Es un paso más donde damos una transformación en lo personal, en lo espiritual, poder ofrecer algo para que ese algo vuelva y se multiplique. Siempre es así, siempre va, da y viene. Lo que uno da, vuelve. Así es. Bueno, la invitamos a la jurada luego de este momento espiritual. Vamos a darle lugar a Ivana, a que vaya y ocupe su lugar allá en el rincón donde el jurado decide, donde el jurado da su veredicto. Automáticamente me voy a presentar, Roel, porque así como tenemos la doncella, así como tenemos... No quiero decir ogro, no lo diga usted, señor locutor. Igual detrás de estudios me dijo que hoy iba a ser un poco más tajante, más picante. Mucho más todavía. Sí, sí, sí. O sea, tenemos la doncella, tenemos la doncella por un lado y tenemos por el otro el ogro, sería. No sé, no sé, yo lo voy a presentar diferente igual. Yo sé que usted lo está pensando. Yo sé que... En el corazón lo siento. Yo vi que el DJ le dijo al oído algo a usted y seguramente fue esto, pero lo vamos a presentar con la facha que lo caracteriza. Qué grande. Él quiere hacerse en serio, pero esa sonrisa que goza le sale por los poros. El señor, el señor, dígame usted quién está aquí conmigo, por favor. El señor Rolando Cardoso. ¿Cómo anda, Rolando? El otro día demostró sus dotes como guitarrista. Hoy queremos saber qué instrumento va a tocar. ¿Qué instrumento? Solamente la guitarra. Sol la guitarra. Sí, solamente la guitarra. Si así toca la guitarra, imagínese si agarra otro instrumento. No, claro. Varios. Varios se quedarían sin laburo. Rolando, querido, ¿cómo estamos? Bien. No tan bien como vos. Está más pa' guinda que pa' panda, ¿no? Bueno, porque guinda más guinda... Es amor. Es amor. Le mandamos un saludo a los amigos de guinda, Rubén, Jorjito, a todos los integrantes guinda. Le estamos chalchaleando ahí un ex músico de guinda. Bueno, este va, este va, es catador de bandas. Así que estamos de estreno, estamos de estreno en la banda, ya lo va a ver el público. Contame, Rolito querido, qué tal esa semana, cómo venimos, lo del disco, cuándo vamos a tener las primeras canciones con las voces. Yo ya estoy ansioso, más ansioso que los participantes, creo. Bien, ya hicimos las maquetas de las canciones, agregamos, son cuatro mitades de canciones editas ya de banda, para tres voces, digamos, ¿no es cierto? O sea, son enganchaditos así, que durarían como seis minutos, creo, en total. Cuatro enganchados, arrancamos por cuatro enganchados. Claro. Y vamos a empezar ya la etapa de la banda. También. Con el señor Bambi también. Sí, se va a hacer cargo, bueno, el Bambi Cardoso con el señor Jairo. ¿Qué va? Con la dupla explosiva. Vamos a ver qué resulta de eso. Vamos a ver si suena. Tené los cortitos vos, tené los cortitos estos dos, porque a mí ya me dijeron, vamos a ir a buscar músico a los boliches. Digo, no, pero ustedes se van a ir a los boliches, van a salir de joda. Bueno, pero bueno, también es el ámbito donde uno va haciendo la búsqueda. El Bambi, un señor serio, no te haga problema que... Bueno. Lo mató. O sea, quiso defenderlo, quiso defenderlo y no alcanzó ni los primeros tres segundos. Y ya está. Se ríen los changos, no me dijeron hablar. Bueno, qué sé yo. Quizás porque lo conocen de algún lado. Vamos a darle lugar que el jurado vaya haciendo su ingreso, Rolando Cardoso, allá al rincón, donde lo espera, donde lo espera la doncella, a su ogro. Qué saco que me quedó ahí, me gusta, eh. Shrek. Ahora sí. No, bien, 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 bien el saquito, bien el saquito ahí, así el comentario. Nosotros, nosotros vamos a ir, ahí me dicen, mira, yo tengo acá... La voz del interior. Me dicen por la cucaracha, siempre quise decir eso. ¡Apá, bien! ¿Qué pasó de ahí? ¿Qué pasó? Me dicen por la cucaracha que están todos despedidos. ¡Oh, no! No, no, mentira, 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 era broma, es una broma, es una broma. Vamos a ir a pispiar qué hicieron los chicos, cómo estuvo el ensayo, cómo prepararon para esta noche de sábado, a su performance, allá en sala de ensayo Taurus. Así que, de la mano de Jairo Jesús, con toda la banda, todos los músicos, los cinco participantes de esta noche, allá en sala Taurus, presentaron su performance de esta manera. Cuando arrancamos con el tema de los ensayos, no había un nivel bajo, un nivel medio, pero lo bueno es que te preguntaban, que querían, o sea, ¿cómo te puedo decir? No se quedaban, digamos, con lo que sabían, preguntaban, iban subiendo de nivel. Hoy en día tiene un nivel bastante alto para mí, o sea, aprendieron mucho. En el tema afinación, coordinación con los tiempos, que sobre todo, eso también hay que ver, digamos, no es solamente cantar y nada más. Yo a los chicos los veo avanzando, progresando, o sea, los veo cada vez, en cada etapa, mucho mejor. Así que, bueno, eso con mis compañeros también los vemos y nos gusta, digamos, que vayan progresando ellos con la voz, vocalmente, digamos, así que de 10, de 10, todos los chicos de 10. Se siente el cambio, la confianza también de ellos, ¿no? Que van acá con nosotros mismos, digamos, vamos dando confianza al chico, entonces ahí, por ahí se nota eso también. La verdad que no te puedo decir para mí quién es el finalista, porque están todos los chicos progresando, se ve bastante progreso en lo que es la voz, se ve que están trabajando bien, con la profesora, todo, o sea, lo que yo veo personalmente, bien, a full todo, así que yo ya tengo mi finalista, pero obviamente no puedo dar nombres, pero bastante bien el progreso de todos los chicos, o sea, mejoraron mucho, mucho, mucho. En mis brazos, en mis labios, en mi mente, en mi cuerpo, en tu cuerpo. Ahí estaban los chicos en Estudio Zala Taurus, en el ensayo, hoy con la devolución de los músicos, algo que no ha pasado hasta aquí todavía, pero que es importante porque ellos son los que han estado en cada ensayo, mirando cómo van evolucionando y me parece fundamental que ellos como músicos y como futuros colegas de la banda también den su devolución. Hemos tenido la palabra de los músicos en cuanto a los participantes que han ido pasando y acá tenemos la palabra escrita, la voluntad, la voluntad del público que ha votado, que ha ingresado a las redes, que ha dado su voto de confianza, si se quiere, o ese voto de apoyo para que participantes que ya han pasado el programa anterior puedan continuar. Tres, cuatro de los que han pasado el teléfono, tres van a continuar. Y en este sobre, señor locutor, yo tengo... El poder. Tengo la voluntad del público que es el poder en definitiva, el poder continuar. Y si el señor director, ya que el DJ, ha puesto música de suspenso, ahora le toca a usted, señor director, ponerme en pantalla la voluntad del público que con su voto ha acompañado a Juan Zumbay con el 60,1% de los votos, a Rodrigo Mendoza con el 18,4% de los votos, a Ángel Bustos con el 15% y ellos son los tres participantes que van a continuar en este sueño de buscando la voz de Panda Nueva Generación. Y es Ramiro Tarifa con el 6,5% el que nos va a abandonar, a quien le decimos hasta luego, a quien le damos las gracias y de corazón le deseamos que este camino de la música nos vuelva a encontrar en cualquier escenario, en cualquier lugar, porque esto es simplemente un escalón más, una oportunidad más que le va a dar la posibilidad a uno solo, de todos los que han pasado por este escenario imaginario, la posibilidad de ser la voz de Panda Nueva Generación. Así que a los tres que siguen, a ponerse las pilas, muchachos, en los ensayos, con la profe Ivana, porque aquí, si hay algo que aprovechar, es la experiencia que se puede cosechar. Perdón, lo dije bien. Y de allá atrás me dicen así, no sé si me están pidiendo que me corte el pelo, yo no creo, porque ya lo tengo cortito. Y también del control me están diciendo que nos vamos a una pausa, nos vamos a una pequeñísima pausa, y ya volvemos con lo que la gente quiere escuchar, con lo que la gente quiere ver, que son los participantes de esta primer semifinal de Buscando la Voz de Panda Nueva Generación por la pantalla de Multivisión Federal. No te muevas, ya volvemos. Pequeña pausa, señor locutor. Dale, dale, dale. Quedate ahí que es sábado y la vamos a pasar bomba. Vas a conocer los cinco participantes. ¿Quién va a pasar a la semifinal? Quedate ahí, no te muevas. Ya venimos con más. Buscando la Voz de Panda Nueva Generación. Dale.